No puedo olvidarla Nunca encontraré en mi hijita otra mujer Que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podía querer Y creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé y confé Una herida en su corazón Y ella de mí se marchó Ay, como sufro yo Pero yo le fallé y confé Una herida en su corazón Y ella de mí se marchó Y como sufro yo ¡Dice! ¡Ajulero! ¡Ajulero! ¡Diga! No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Me hace falta tu cariño Tu amor me moriré No puedo olvidarla No puedo olvidarla La de su amor conmigo Ay, pero yo le fallé y ahora sé No quiero sufrir con amor No puedo olvidarla Arriba Arriba Un grato como yo Así como como yo Así como como yo Infográfico como yo Así como como yo Así como como yo Al aire Mezclando DJ ¡Ey, hey, hey, hey! Una novia yo tengo Tengo O sea Una novia yo tengo Tengo Y para mí No es un hombre O nada ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Súbelo, DJ! ¡Ay, hey, hey, hey! ¡Una novia yo tengo! Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Que es mi gomela Chica gomela Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llegan de ser Todos empiezan Que le sirvan un rum Que le sirvan cerveza Que le sirvan repado O la luna besa ¡Ajá! ¿Qué es lo que tiene la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le coja la reina Que ya no tonto Chica gomela Camila, el DJ O sea, o sea O sea, natural, baby Bien Considerate out Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quitan Que soy gomela Chica gomela Y llamando al vencero Que se acerque a la mesa Como no, no, banana A ver qué quiere Chica gomela Que le sirvan un vino Que le sirvan un whisky Que le sirvan champaña O le damos un whisky ¡Ajá! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le coja la reina Pígalo cuando chica gomela Dj Engel Oye Oye La máquina La máquina ya se muere por un amor que no le conviene La máquina ya se muere por un amor que no le conviene La máquina ya se muere por un amor que no le conviene La máquina ya se muere por un amor que no le conviene La máquina ya se muere por un amor que no le conviene Que te hablan mucho a tu tira, eso con el tiempo te olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado su vida Que te hablan mucho a tu tira, eso con el tiempo te olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha sufrido un corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha sufrido un corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Audio electrónica digital, la casa del DJ Y quien les habla, el 8456 WPM Valdemaro Martínez Nos complacemos en presentar el poder de DJ GENGEL Mezclando GENGEL DJ Ya no hay vuelta para atrás No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Ya no hay solución Como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo en que se repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rica! 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 Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo en que se repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña Y cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo en que se repararlo Y cuando el amor se daña Y cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Y cuando el amor se daña Y cuando el amor se daña Y cuando el amor se daña Seguíacin tu amor Irga, mezclando Y cuando el amor se daña Sin LIVE